Bienvenidos, hoy me he venido a la redacción de Panenka para hablar con Marcel Beltrán, director web de la revista. Vamos a hablar un poco de Literature y Fútbol, que eso es un tema que nos interesa bastante. Vamos allá. Bueno Marcel, ¿cómo estás? ¿Qué pasa tío? Gracias por aceptar la invitación y por abrirme alturistamente en la redacción de... Bueno, gracias a ti por invitarme. Creo que estuvo aquí en Valnegri, el gran Valnegri. Así que no sé si es que eres muy generoso tú conmigo o que está cayendo la decencia del canal porque no tengo nada que hacer. No, Valnegri está en otro nivel, todo lo que venga detrás. Tenemos que ir a luchar, incluso yo, para darle el nivel a esto. A ver, hay un tema que me interesa bastante que es Literatura y Fútbol. Hoy en día, cada vez más, o yo lo percibo así, estoy viendo cómo se hacen documentales de todo. He visto documentales de equipos de segunda división, de equipos de regionales, es decir, que ya se grababa todo, todo va muy audiovisual. Y sí que es cierto que a nivel de literatura, yo que soy un gran amante de la lectura, es verdad que me gusta más leer... A mí me encanta la novela histórica, para el que no lo sepa, pero literatura deportiva es un terreno donde me cuesta encontrar, donde me cuesta rascar y donde me cuesta, pues, sobre todo, retener obras de cierto calado. No sé cómo ves tú la salud de la literatura deportiva y si crees que realmente es una disciplina que puede ir a más. Pues mira, justo que, enganchando un poco con lo que comentas de que cada vez hay más documentales sobre fútbol y es verdad que la producción audiovisual sobre fútbol ha crecido un montón, se da también la casualidad de que en el ámbito literario sucede algo muy parecido. Desde hace cinco años hacia aquí son cada vez más las editoriales que apuestan por publicar libros que traten sobre fútbol y es algo que en cierta manera, y en paralelo a ese auge de los documentales, pues que también está creciendo un montón. Y, de hecho, antes hablabas de que estamos en Panenca y creo que es un buen momento para decir que nosotros también nos hemos subido a este carro. Nosotros somos una revista mensual, para el que no lo conozca, pero justo ahora acabamos de sacar un libro, nuestro primer libro como editorial, de un autor que me suena un poquito. Sí, a ver, este libro nació de la necesidad mía propia de contar algunas historias, lo que te decía antes, es decir, a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho indagar, soy bastante curioso, soy pesado, me gusta siempre tener, pues, información y especialmente sobre fútbol africano, pues, o yo no la he sabido buscar o no la he encontrado, especialmente en lengua española, lengua castellana. En francés hay mucho, evidentemente en árabe no tengo la capacidad para conocerlo, pero sí que es verdad que en castellano o en español me costaba mucho encontrarlo. A ver, la gran pregunta que yo me hago es, especialmente nuevas generaciones muy enganchadas, en el buen sentido de la palabra, a todo lo interactivo, todo lo audiovisual. ¿Por qué alguien se tiene que leer un libro sobre los orígenes de Diego Armando Maradona, cuando a lo mejor me puedo poner un documental en alguna plataforma, ahora no daremos publicidad a ninguna de ellas? Que a lo mejor me dura 25 minutos y igual, ostras, pues, retengo la misma información y es mucho más dinámica. No sé cómo podemos poner ese anzuelo o cómo podemos incentivar a esa lectura por delante de documentales o de películas. A ver, yo creo, primero de todo, sin menospreciar el gran trabajo que hacen estas productoras que estamos comentando, que salen contenidos audiovisuales también en YouTube, ya no hace falta irse al documental, sino vídeos de YouTube muy currados y sin menospreciar ese trabajo, sí que pienso que aporta algo diferencial el hecho de tratar el fútbol en un libro, seguramente por una cuestión más de profundidad. Y ahí yo creo que tú también puedes entrar a opinar, porque seguramente la libertad que tiene el autor del libro, por encima de la libertad que tiene el autor del documental o del vídeo, es superior. Por una cosa, y es una opinión personal muy simple, que es que al final los que intentan sacar documentales de este tipo están, digamos, condicionados a la imagen, condicionados a la realidad, a ese plano que han podido tener. En cambio, la imagen en el escritor es la que tienes en la cabeza. En ese sentido, es mucho más fácil poder tener libertad a la hora de manejar la información que estás contando. Sí, seguramente más rico en cuanto a contexto. Es verdad que la imagen, eso de que la imagen vale más que mil palabras, seguramente es así, eso es cierto, pero es verdad que el condicionante que te da la imagen, ahí estoy muy de acuerdo, porque si yo veo una imagen de dos minutos, yo estoy viendo dos minutos de esa vida y no sé si en esos dos minutos qué ha habido antes, qué ha habido después, de qué manera se ha cimentado esos dos minutos, de dónde venimos, es decir, un poco el contexto. Es verdad que audiovisualmente mola mucho, porque si hablas de fútbol y veo regates de, yo qué sé, de Messi cuando era pequeño, de Cristiano Ronaldo, Dios sabe, pero sí que es verdad que ese contexto es muy importante y sobre todo a mí me sirve la lectura, Marcel, para enriquecer el lenguaje y para ayudarme a reflexionar. Es decir, la lectura, un buen libro, una buena escritura, hablaba antes de novela histórica, por ejemplo, a mí me gusta que me expliquen que en la catedral de Colonia los pomos de las puertas son plateados y son ovalados, todo esto me gusta porque me enriquece el lenguaje para empezar y luego me da una perspectiva mayor y luego también, no es que te idealice un poco, pero algo que está bien escrito, tú lo verás de una manera, el otro lo verá desde su prisma y siendo la misma realidad, es verdad que tiene diferentes ángulos y diferentes perspectivas y creo que eso, la literatura, para mí es lo que más te enriquece y por lo que es interesantísimo la lectura. Y luego que te exige más como lector o espectador, como queramos llamarlo, al final un libro estás tú, la página y la letra que está sobre esa página y tiene que ser tu cabeza la que viaje a esos regates de Messi o a esos goles de una Copa de África por volver a Indomable, te exige más a ti como lector, probablemente por eso también te exige más tiempo, es un tipo de consumo diferente al de los vídeos, pero creo que también es muy entretenido y al final también hay que hablar de que se puede consumir paralelamente los dos tipos de contenido. De lo que se trata es de disfrutar más del fútbol, de las máximas maneras posibles y creo que los libros entran ahí. Y sobre todo porque una imagen, yo que sé, retomando un poco el tema de Indomable, el gol, uno de los goles que le marca, por ejemplo, Roger Milla a Colombia en los octavos de final del Mundial de Italia 90, visto en frío, visto en vídeo, bueno, sí, es un buen gol, ¿no? Porque le gana la partida a Rene Higuita, dribla y marca gol, sí, está bien, es un buen gol, pero si yo sé de dónde vengo, si yo sé cómo ha llegado Roger Milla a la selección, qué problemas ha tenido la selección camerunesa, cómo fueron los momentos previos, y esa imagen que yo tenía de cuando lo vi, cuando tenía seis años, seguramente el libro me ayuda a teletransportarme a ese momento. Es decir, el vídeo en sí, la imagen en sí, es frío, sin embargo el libro me ayuda a volver a aquel momento, me reengancha a aquel momento de felicidad o de tristeza o lo que sea, y sí que es cierto que creo que eso es muy importante. Salud de la literatura deportiva, bien, mal, regular. Sí, yo creo que todavía respiramos, y creo que, como comentaba antes, creo que es algo que va en claro progreso. Cada vez se escribe mejor, o sea, no es que solo cada vez se escribe más sobre fútbol, sino que cada vez se escribe mejor sobre fútbol, y es un pequeño aparte, pero más sea de los libros, las crónicas que se publican en los periódicos, Ramón Mesa, en el caso del Barça, o Paco Cabezas también, que es espectacular, te permiten revivir, en este caso, en el caso de las crónicas, el fútbol, desde los ojos de una persona que entiende mucho más que tú sobre el juego, y que también, insisto, cada vez yo leo mejores libros y mejores crónicas sobre fútbol. Así que, salud, más que correcta. ¿Sabes qué cronista, no me pierdo ni una sola columna de él? Ballester, siempre, Enrique Ballester, siempre, desde diarios de fútbol, le voy siguiendo, y lo cierto es que es capaz de explicar qué ha hecho el castellón, y relacionándolo con que su hija no se come el puré, y es verdad que eso te lleva directamente a... Ahí está también la cuestión del estilo, es decir, siempre asociamos mucho la escritura al autor o a la autora que esté detrás, y en este sentido es como ver el fútbol desde los ojos de otra persona, Probablemente si ves la repetición de un gol de Benzema, sí que eres tú directamente el que está viendo esa jugada, y el que va a generar a partir de eso una opinión sobre la misma, pero en el caso de las lecturas, al final es un pacto de confianza que haces tú con ese autor, para ver el fútbol a través de sus ojos. Y además el fútbol, te diré que yo creo que el fútbol nos gusta, no por el juego en sí, porque hay muchos deportes, muchos juegos, algunos más vistosos, porque hay más puntuación, hay más ida y vuelta, pero lo que yo creo que engancha a la gente del fútbol es lo que yo sentí mientras estaba jugando aquel partido, la final de la Copa de Europa entre el Milan y el Liverpool. Si yo te pregunto la alineación del Liverpool, a lo mejor te digo tres jugadores, pero te digo exactamente dónde estaba viéndolo, qué pensé con el 3-0 de Inzaghi más Crespo, y qué sentí cuando el Liverpool rebontó en un partido que ni me va ni me viene, porque no tengo nada que ver con ellos. Por lo cual creo que el fútbol lo que te ayuda es, o nos gusta porque nos ayuda a recordar qué sentía en cada momento de lo que estaba pasando, y ahí seguramente la lectura nos puede echar un cable. No sé, yo quiero que me recomiendes. A través de la publicación de Indomable, mucha gente me ha dicho, ostras Alberto, me gusta la lectura, me ha gustado el libro, alguno me ha pegado alguna bronca, te falta esto, te falta lo otro, y seguramente tienen razón, pero sobre todo quiero más. Es decir, qué más puedo leer, qué me aconsejas, qué libros hay, por eso he conseguido raptarte un rato aquí para que me expliques, qué recomendaciones harías tú a gente que se está iniciando la lectura, o gente que le gusta mucho leer y que quiere también hacer un apartadito en su estantería de libros sobre fútbol. Vamos a hacerlo muy básico y bastante cortito para que, digamos, tampoco se apabulle la gente, hay muchísimos libros sobre fútbol. Haremos más vídeos si tú quieres. Ojalá, sí, y si funcionan sobre todo. Empiezo con uno, Fútbol contra el enemigo, de Simon Cooper, es casi un clásico dentro de la literatura deportiva, y que además tiene algo muy bueno, que es que lo puede leer alguien al que no le interese el fútbol, pero sí le interese la literatura, o al revés, alguien que le interese el fútbol y todavía no se haya abierto camino en lo que es su yo lector. Es un libro para mí impresionante, es básicamente un ensayo, es decir, no es un libro de ficción que te muestra hasta qué punto el fútbol es más importante de lo que pensamos, ¿verdad? Porque te demuestra las conexiones que tiene con el poder en distintos países, la cultura, la sociedad en general. Me voy más allá. Decía antes que el fútbol te ayuda a recordar qué sentías en aquel momento. Este libro yo lo leí en Croacia, estaba de vacaciones, me pasé una semana tumbado en una hamaca. Es un buen libro para verano. Y tiene unos puntos de libro espectaculares. Este es el de Argentina, de 78, me imagino, debe ser esto, mundial de 78. Está editado por Contra, que acostumbra a cuidar mucho. Y ahí me tocó el punto de libro de Roger Milla. Sí. Si soy sincero, me compré el libro porque el punto de libro de Roger Milla me gustó muchísimo. Pero es el primero, tío, el primero que se ha comprado un libro por el punto que... Pues me compré, lo digo en serio, lo compré porque tenía el punto de libro de Roger Milla y dije, este libro me lo tengo que comprar. Y lo devoré, vamos, en tres días ya me lo había leído. Con lo cual, para mí, sinceramente, de lo que he leído, Marcel, para mí este es el número uno. Fútbol contra el enemigo. Vamos con un segundo, segundo de tres. Historias del Calcio, de Enric González. Otro clásico, en este caso, Enric González es un periodista del país, que ahora mismo está trabajando en Buenos Aires. Estuvo viviendo un tiempo en Roma, cubriendo la información del país italiano. Obviamente, él es un apasionado del español y un apasionado del fútbol en general. Y sacaba una serie de columnas relacionadas únicamente sobre fútbol italiano. Esto, digamos que es un recopilatorio de algunas de esas columnas. Y precisamente ahora que la Serie parece que vuelve a estar en buen estado, a mí, sinceramente, cuando me lo leí, a mí el fútbol italiano no es que me interesase muchísimo. A partir de él, me pasó a interesar mucho más. Creo que es el gran mérito que tiene Enric. Y sobre todo porque te ayuda a entender muchas cosas. Es decir, esto sí que es puramente que el fútbol es una excusa para explicarte la idiosincrasia, la esencia. Cómo funciona un país. Cómo funcionan las distintas regiones de un país. Porque España es un país muy diverso. Pero Italia, de arriba abajo. Parece que estás en otro continente muy distinto. Y cómo se vive ese fútbol. Y este libro es espectacular. Además, son crónicas. A mí me gustan los libros de fútbol. Difícilmente una novela sobre fútbol, no lo sé, creo yo, que difícilmente te puede enganchar. Pero pequeños capítulos, pequeños tramos, pequeñas crónicas son espectaculares. Y cómo se vive el fútbol y cómo se aprovecha el fútbol para explicar la sociedad italiana, que es que lo vive todo al límite. Es decir, parece que cada partido, si lo pierdo, se abre el suelo a mis pies y me voy a un barranco. Por lo tanto, este libro a mí también me encanta. Pues la segunda recomendación, Historias del Calcio. Vamos bien, no vamos mal, ¿eh? No, ahora además yo creo que sube todavía más el nivel. Todo Messi, de Jordi Puntí, que es precisamente el libro que ganó el último premio a Mejor Libro del Año en Panenca. Y ahí yo creo que hay algo interesante en este libro que es, y te pregunto también a ti como analista, ¿no? ¿Hasta qué punto lo que hace Messi es tan espectacular que a veces da la sensación de que es muy difícil, con la palabra, llegar al menos a igualar lo que él al final ha demostrado sobre el terreno de juego? Es muy difícil escribir sobre Messi porque lo que él hace ya es de un nivel tan superior que te da la sensación de que ya no se puede añadir nada más. Sin embargo, Puntí lo hace y lo hace extraordinariamente bien en este libro que también es cortito, que se lee fácil y que recomiendo muchísimo. Sí, se puede hacer un manual de la Capilla Sixtina, es decir, el que lo escriba, el manual será peor que la Capilla Sixtina. O sea, no se puede llegar. Este libro, sinceramente, no lo he leído. Este es un minipunto negativo para mí porque es el último premio a Panenca y, sinceramente, no lo he leído, pero lo voy a leer, le voy a echar un ojo. Es verdad que no soy muy fan de libros monográficos sobre un tipo. No es una biografía, Luz. Es más la propia vivencia del autor como el desaficionado del Barça desde siempre y cómo ha ido siguiendo toda la carrera de Messi en el Barça y la evolución también futbolística del astro argentino. Te lo recomiendo, de verdad, porque creo que lo vas a disfrutar. Igual te da también herramientas para que cuando te toque hablar sobre Messi en la tele, que sé que ya lo haces muy bien, pero le puedes añadir algún matiz más. Perfecto, pues historias del calcio, fútbol contra el enemigo, todo Messi. Contándonos para Reyes. Y, evidentemente, Indomable también lo tenemos ahí abajo. Oye, pues muchas gracias, Marcel, por pasarte por este rincón. Y cualquier sugerencia, cualquier libro que os gustaría que habláramos de él, cualquier recomendación, duda, ya sabéis, comentarios abajo. Y si este vídeo funciona y nos gusta, habrá más ediciones, siempre y cuando Marcel esté dispuesto. ¡Gracias!